Ves el árbol que sembramos una vez Es, la brisa de un otoño que se fue, la calma del invierno en la ciudad. Es, un bombo que golpea en mi interior, la risa que atraviesa la razón. El abrazo apacible que me dabas, que me dabas. Mirando el sol en este mar, nadie puede notar. Mi corazón ardiendo está por la felicidad, que en los recuerdos de la niñez, una marca me dejó. Tu luz. Como un niño, me dejo llevar por el camino, sin pensar el destino. Igual me gusta viajar, si es que voy contigo. Mirando el sol en este mar, nadie puede notar. Mi corazón ardiendo está por la felicidad, que en los recuerdos de la niñez, una marca me dejó. Mirando el sol en este mar, nadie puede notar. Mi corazón ardiendo está por la felicidad, que en los recuerdos de la niñez, una marca me dejó. Me dejó, tu luz. Parará. 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 Gracias por ver el video